Si te gusta el videojuego de Call of Duty y deseas participar en un sorteo de 200 dólares solo tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones en este canal y desde que lleguemos a los 2000 suscriptores le estaremos haciendo su sorteo y ahí mismo si te gusta la comida dominicana y deseas participar por un sorteo de 200 dólares solo tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones en este canal y desde que lleguemos a los 2000 suscriptores le estaremos haciendo su sorteo así que no se lo pierdan mi gente los links de los dos canales estarán en la caja de comentarios de cada uno de nuestros videos así que espero que seas el ganador así que apóyanos y let's go Hola que tal mi gente antes que todo que Dios los bendiga bienvenido nuevamente a Strike Tirándole mi nombre es Daniel de León y hoy vamos a hablar del mexicano Julio Uriah que dice que si al próximo clásico mundial de igual manera el dominicano Gary Sánchez dice que si al clásico mundial y Jacob de Grom podría caer en los Yankees de Nueva York y en los Dodgers de Los Ángeles vamos a escuchar esta noticia que está súper interesante pero antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal así que vamos a empezar con estas informaciones Julio Urias dice que si al clásico mundial y no solo él sino algunos gerentes y más equipos confirman para esto del clásico mundial 2023 por el equipo o por el país de México dice México anuncia GM, gerente general, manager y dos primeras estrellas confirmadas para el clásico mundial de béisbol muchos países como Estados Unidos, República Dominicana o Puerto Rico por solo mencionar algunos ya han anunciado a varios de sus peloteros estrella, manager y ejecutivos para disputar el clásico mundial de béisbol 2023 faltando entre ese grupo la selección de México quien fuera del anuncio quien fuera del anuncio del pitcher estelar de los Dodgers de Los Ángeles Julio Urias para participar había habido silencio de las autoridades béisboleras mexicanas hasta hoy o sea no habían anunciado nada es lo que quiere dar dicho esto por aquí según anunció la Federación Mexicana de Béisbol FEMEB el ex pitcher de MLB Rodrigo López será el gerente general encargado del equipo tricolor para el clásico mundial 2023 siendo hoy en día miembro de la gerencia de los Diamondbacks de Arizona casualmente anfitriones del Chase Field donde México jugará la fase de grupos del torneo en otros anuncios importantes se confirmó que el cojo de los Angelinos de Los Ángeles y manager de los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico Benjamin Hill es el piloto elegido para dirigir a la selección mexicana en el clásico dígase Benjamin Hill será el manager para dirigir a México en el clásico mundial quien tiene experiencia internacional tras haber dirigido también el equipo olímpico tricolor en Tokio 2020 además de hacerse oficial el anuncio de que Julio Urias va a jugar en el clásico mundial también se confirmó que el jardinero de los Reyes de Tampa Bay Randy Arosarena jugará con el equipo tricolor en el torneo luego de que el pelotero de origen cubano recibiera su carta de naturalización como mexicano siendo los primeros dos confirmados en el roster o sea que el equipo de México va a empezar bien Randy Arosarena y Julio Urias entre los jugadores pasando con otras informaciones de la misma índole de la misma índole perdón el dominicano Gary Sánchez dice que sí a el clásico mundial 2023 por República Dominicana vamos a escuchar lo que tiene que decir este comunicado el roster de República Dominicana para el clásico mundial de béisbol continúa tomando forma ahora quien ha hecho oficial su participación en la selección de esta nación en el 2023 Gary Sánchez el ex catcher de los Yankees de Nueva York en la MLB se suma a figuras como Rafael Devers y Vladimir Guerrero Jr. para el evento organizado por la por el por la mundial de béisbol 2023 Gary Sánchez se ha convertido en el más reciente pelotero en confirmar su asistencia en el clásico mundial de béisbol donde podría fungir como el receptor estelar de República Dominicana la noticia se hizo oficial mediante las redes sociales de la Federación Dominicana y el ahora receptor de los mellizos de Minnesota envió un mensaje a los aficionados solicitándole su apoyo para la justa así que es bueno que ya por lo menos tenemos un catcher principal o un catcher estelar que estará ahí para el equipo dominicano quiero enviar un saludo a todos los fanáticos del béisbol especialmente a la República Dominicana espero que nos apoyen en el clásico mundial 2023 fueron las palabras de el Kraken como le llaman a Gary Sánchez Gary Sánchez cuenta con ocho años de experiencia en la Grandes Ligas en ellos ha vestido los colores de los Yankees de Nueva York y los Twins de Minnesota ha sido jugador All Star en dos ocasiones y en el 2017 ganó el bate de plata en ese año y pasando con otras informaciones una de ellas la más importante de este video Jacob de Grom señores ustedes saben que Jacob de Grom en los últimos años ha sido el mejor lanzador que hay en la Grandes Ligas indiscutiblemente por encima de quien sea pero que pasa las lesiones lo han limitado a que pueda expresar todo ese talento que tiene en lo poco que ha podido jugar ha demostrado que es el mejor lanzador que hay en la Grandes Ligas pero las lesiones lo han mantenido fuera el año pasado no pudo tiró varios partidos debido a lesiones este año también no pudo empezar la temporada debido a que estaba lesionado pero ya regresó y ha demostrado que lo que con que lo que pero lo que quería hablar acerca de Jacob de Grom ustedes saben que Jacob de Grom antes de que empezara esta temporada había anunciado que luego de esta campaña se iba a salir del contrato de los Mets de Nueva York porque él tiene una opción del jugador entonces muchos dicen que si los Mets no logran retenerlo se pudiese ir para diferente equipo entre ellos Yankee de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles pero hay más hay una lista como de 10 equipos que estarían interesados en Jacob de Grom y vamos a escuchar esta información que está un poco interesante o bastante interesante para los amantes de este lanzador así que vamos a escuchar posibles destinos de aterrizaje de Jacob de Grom si se sale del contrato de los Mets de Nueva York Jacob de Grom lució dominante a lo largo de 7 inis y los Mets de Nueva York aplastaron al miércoles 10 por 0 a los Piratas de Peaceful para completar la barrida en una doble cartelera y colocarse en solitario como líderes de la división este de la Liga Nacional de Grom 5 ganados y 1 perdido recetó 8 ponches y entregó un boleto para ganar su tercera apertura seguida por Nueva York que se apoyó en 7 inis destacados de Chris Basie para imponerse 5 por 1 en el primer juego a menos de un mes para que finalice la temporada regular los Mets aún tienen muchas dudas en el aire por ejemplo si el próximo año seguirá de Grom en la organización o si optará por salirse del contrato para firmar con otro club o bien mejorar su salario en los mismos meses o sea vuelvo y repito él había dicho que se iba a salir del contrato el que se salga del contrato no quiere decir que se va a ir específicamente para otro equipo ahora si los Mets de Nueva York no le dan el dinero que en verdad él merece él se pudiera estar yendo y por aquí veo que dice una cuenta de Twitter que Jacob de Grom podría estar valiendo 50 millones por año hace una pregunta Jacob de Grom vale 50 millones por año entonces esa pregunta la vamos a dar en el aire yo 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 siendo objetivo y viendo el dominio que ha tenido este lanzador a pesar de las lesiones yo creo que sí ustedes saben que a los lanzadores no se le da mucho dinero pero ya eso tiene que acabar señores eso tiene que acabar porque en verdad hay lanzadores que valen mucho dinero de no hacer válida su opción para la campaña 2023 esto podrían ser los 10 posibles destinos de Jacob de Grom como agente libre el primero es el mismo los Mets de Nueva York el mismo equipo en segundo lugar tenemos los Dodgers de Los Ángeles en tercero los Padres de San Diego cuarto los Cardenales de San Luis quinto los Yankees de Nueva York sexto los Phillies de Filadelfia séptimo los Bravos de Atlanta octavo Astro de Houston noveno Media Roja de Boston y los décimos San Francisco Giant estos son los 10 equipos que podrían estar haciéndose de las de los Mets de Nueva York Jacob de Grom las últimas 5 temporadas han visto a de Grom lanzar una efectividad de 1.94 lo que se traduce en una efectividad de 204 más digna de Pedro Martínez ha ponchado a casi 7 veces más bateadores 829 que va a ser por bola otorgada 122 en ese laxo y sus lesiones recientes claramente no le han quitado las cosas y el dominio que han hecho posible estos números por eso fue que yo le dije a ustedes que a pesar de que las lesiones lo han limitado que las lesiones lo han limitado a él sigue siendo el mejor lanzador que hay en la grande liga indiscutiblemente pero ahí está pudiese estar cayendo fácilmente en los Dodgers de Los Ángeles y en los Yankees de Nueva York así que ahí está mi gente estas fueron las informaciones de este video como siempre les digo suscríbanse al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por la sintonía bendiciones nos vemos hasta la próxima si conoces o sabes de alguien que tenga una historia interesante acerca del béisbol y la quiera contar por nuestro canal de YouTube solo tienen que tirarme a mi canal de Instagram Megadivo25 y ponerse en contacto con nosotros nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!